En 2012, ¿cómo comenzar? Comienza con Cristo para triunfar, animando a los desanimados que viven tristes por sus pecados. En 2012, ¿cómo comenzar? Empezar con Cristo para ser triunfante, encargar a los desanimados, ones, those who are sad in their sins. Al débil dale fortaleza, que no saque a Cristo de su cabeza, al necio mostrarle el camino, para que la gloria sea su destino. Give strength to the weak, so he won't take Christ from his head. Show the way to the fool, so glory may be his destiny. Mátate para el Señor, y amárrate a su amor. Si no predicas, no vales, porque del error no sales. Kill yourself for the Lord, and tie yourself to his love. If you don't preach, you have no value, because you do not get out from error. Sin ganar almas, eres mala sal, porque piensas y haces el mal. Deja que el niño te guíe, para que el malo no te desviee. No ganar almas, eres mala sal, porque piensas y haces lo que es malo. Deja que el niño te guíe, así que el malo no te guíe. En este mundo de pecado, a veces te sientes desorientado. Sin fe eres a Cristo desagradable. Solo el hombre de fe le es agradable. Crea en tu diario oscurecer. No quieras ver, para creer. Así serás como Tomás. Siempre vagarás sin gozo ni paz. Solo en Cristo mejorarás. Believe in your daily darkness. Do not want to see, to believe. That way you'll be like Tomás. You always will wander without joy or peace. Only in Christ, you become better. En veinte doce comienza con Cristo. Y verás lo que nadie ha visto. Verás misericordia y gracia. Y no habrá anti-desgracia. In 2012, start with Christ. And you'll see what no one has seen. You will see mercy and grace. And there will not be in you disgrace. Heavenly Father, I pray for my listeners. Fill them with yourself. With Jesus. With the Holy Spirit. With your word. So that they may see and preach. That in Jesus there is no disgrace. Amen. Glory to God. Through Jesus Christ. Hallelujah.